Creo que estamos justo en el punto de una disyuntiva, donde hay un camino que puede conducir a esta irrelevancia del partido que desde hace prácticamente cuatro años yo he estado planteando como un riesgo grande para el PRI, es decir, que dé lo mismo que esté o no esté el PRI, a eso yo lo califico como irrelevancia. Pero también hay el otro camino, que es el camino de probar en las campañas, probar en las urnas el próximo 4 de junio, que es posible construir una coalición que respalde los anhelos de una parte importante de la ciudadanía por un cambio y un nuevo proyecto, un proyecto alterno de nación al que actualmente nos está gobernando. Por eso le concedo toda la relevancia a la elección del 4 de junio en esos dos estados. ¿Cómo sería ese estado de irrelevancia para el PRI? ¿Cómo lo identificaría usted? ¿En qué momento? Bueno, estado de irrelevancia podemos considerar que tiene el PRI en Quintana Roo en este momento, es decir, fuimos solos a la elección de gobernador, en este caso con una muy buena candidata a gobernadora, que sin embargo, no logró alcanzar el 3% de la votación, que es la cantidad mínima para conservar el registro estatal del partido. Sin embargo, gracias a la elección de diputados locales, que tuvo un poquito más el PRI, 3.4, si no recuerdo mal, no perdimos por primera vez el registro en una entidad. Irrelevancia considero lo que puede haber sucedido en Tamaulipas, que si bien el PRI en esta elección extraordinaria para el Senado de la República fue, junto con el PAN y el PRD, la contribución del PRI a la coalición fue la que fue un poquito superior al 4% de la votación total emitida en esa elección, que por cierto se caracterizó por una muy, muy baja participación ciudadana. Esa es la irrelevancia, que da lo mismo que esté o no esté el PRI. Y esto es justamente contra lo que tenemos que luchar, y el Estado de México y Coahuila es una enorme oportunidad para que esto no suceda. ¿Le ha hecho daño la actual dirigencia a la imagen del PRI, el actual dirigente? Pues puedo decir que definitivamente no ha ayudado. La situación de carácter personal, las acusaciones que en forma interesada, pero no hay manera de ignorarlo, le hizo el gobierno como una manera de presionar al PRI, al grupo parlamentario del PRI, para apoyar la reforma eléctrica, la reforma constitucional eléctrica. Todo ello ha indudablemente creado en un sector de la sociedad una imagen negativa respecto a la dirigencia. Pero yo creo que hay un riesgo todavía enfrente, que consiste en que la dirigencia actual no respete el plazo para el cual fue electo, electa esta dirigencia que concluye el 18 de agosto próximo. En ese sentido, si utiliza el control político sobre el Consejo Nacional para solicitar y obtener una prórroga que se prolongaría hasta septiembre de 2024, le haría un daño al partido muy, muy importante, porque ya no solo sería en su imagen externa, sino también en la cohesión interna. Es decir, ¿le haría mejor al partido que se fuera cuando debe de irse al hito? Indudablemente, porque el respeto a nuestras normas internas, a la institucionalidad del partido, es fundamental cuando el PRI está en la oposición. Siempre lo es, pero particularmente cuando está en la oposición. Si nosotros mismos nos dedicamos a violar las reglas, las escritas en los estatutos, pero también las reglas de convivencia política, entonces estamos en problemas. Yo creo que se puede desear, y desear intensamente, que es lo que yo deseo para el PRI, que llegue a su centenario en 2029, que llegue formando parte de un gobierno de coalición en la República, recuperando espacios territoriales perdidos, gracias al trabajo, a la dedicación de miles y miles de PRIistas que son de carne y hueso y que siguen siendo en el partido a pesar de los pesares. Pero desde ahora, desde ya, tenemos que trabajar hacia el centenario. No hay otra, no es cuestión solamente de esperar, es cuestión de actuar, de actuar para hacer posible llegar al centenario como el partido histórico que hizo la transición democrática en México. Participa, participó y participa para que esta transición continúe y los procesos democráticos en México arraiguen profundamente. Yo no veo al PRI contribuyendo a una regresión autoritaria en México. Y la única forma de contribuir a esa regresión autoritaria es no haciendo el trabajo que nos corresponde, no respetando la vida interna del PRI, quedando en manos del partido en el gobierno para que el partido en el gobierno decida el destino del PRI. Eso no lo quiero.